A partir del 21 de septiembre, en Sensaciones de Película tenemos diversión al máximo, con cuatro títulos que te harán vibrar de emoción y te pondrán de muy buen humor. Sé parte del buen humor y la aventura con... Irene, yo y mi otro yo. Luna de Miel en Familia. Volver al Futuro. Y Volver al Futuro 2. Y al terminar no te pierdas las nuevas temporadas de Me Caigo de Risa y La Ley y el Orden, en Sensaciones 5. ¡Gracias!